Ay, siempre vienes a buscarte Ay, siempre vienes a contarte Aquella historia tan falsa Que te muere por amarme Pero mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Tú tienes miedo, daba claro Porque tú eres cobarde Y abre tu pecho, tu pecho Hay la verdad a quien te mate Tú tienes miedo, daba claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde Ay, siempre vienes a buscarte Y siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa Que te muere por amarme Pero mentira, mentira Que tú no quieres a nadie Tú tienes miedo, daba claro Porque tú eres cobarde Y abre tu pecho, tu pecho Hay la verdad a quien te mate Cobarde, cobarde, cobarde Tú tienes miedo, daba claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde Tú en el amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde